Hola a todos, bienvenidos a un nuevo blog de Sudamérica Coaching, hoy con un invitado muy especial que se nos une desde Argentina, Tomás de Vedia, ex jugador de rugby profesional en los clubes Saracens y London Irish, acá en Inglaterra, luego volvió a Argentina y ahora está trabajando en la cadena más conocida dentro del rugby en lo que es Sudamérica y ESPN como comentarista, creo que lo deben haber visto en un montón de participaciones en un montón de partidos internacionales, aportando con sus comentarios, con sus ideas con su manera de ver el juego. Y bueno, la idea hoy es hablar un poco, Tomás, de tu rol este rol de alguna manera de coach, de manejo de estrés para dentro de lo que es el deporte y el deportista. Pero bueno, antes que nada y antes que me olvide también agradecerle a Lisandro, a Lisandro Arpini, el golo de Chascomús, con quien tengo entendido compartir una jornada muy linda que ahora nos vas a contar, por ponernos en contacto y bueno, y por desafiarnos a los dos de alguna manera a tener esta conversación para que la audiencia del canal de YouTube de Sudamérica Coaching en las redes sociales nos puedan dejar comentarios y hacer llegar tu mensaje también. Así que muy, muy bienvenido a nuestro blog. Bueno, muchas gracias Juan. La verdad que es verdad lo que decís del colo. Me habló muy bien de todo tu trabajo y está... Bueno, es de esos tipos que yo admiro por la pasión que tienen, que tiene muchas veces el entrenador amateur, ¿no? Que a veces pone más tiempo del que incluso dispone y muy ávido, muy curioso. Me encanta encontrarme con gente curiosa. Yo me considero muy curioso y cuando encuentro a alguien que está buscando algo más de lo obvio, de lo que nos cuentan, de lo que todos dicen, me interesa mucho y sobre todo cuando está más interesado en el aprendizaje que en el resultado. Sí, genial, genial. Nuestra filosofía un poco de Sudamérica Coaching, como habrán visto todos los que nos siguen en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, es un poco darle esa importancia al proceso más que al desenlace final. Así que bueno, 100% de acuerdo con la filosofía. Pero contanos, contanos un poco en qué andás, cómo es esto de ser entrenador de manejo de estrés, que me intriga muchísimo. Mi mujer siempre me dice que estoy muy estresado, así que me encantaría. Bueno, que nos cuentes, que nos cuentes un poco más. Bueno, el tema empezó cuando jugaba al rugby, todavía estando en Inglaterra, me daba cuenta de que estaba ansioso, que tenía un montón de cosas que me ponían ansioso, pero no sabía realmente qué era la ansiedad, sino sentía una incomodidad, un ruido, ¿no? Eso me llevó a empezar a indagar un poco más, a empezar a estudiar y ahí me metí con mindfulness hace 10 años y me empezó a ayudar mucho en el juego. Encontré otra forma de encarar el juego. Antes, por ahí como jugador veía solamente que tenía que hacer try, era como mi único objetivo el que tenía que hacer try. Si no hacía try, por ahí jugaba bien, pero no estaba contento conmigo mismo. Y eso es un montón de sufrimiento, ¿viste? Cuando un jugador, vos te dice que no jugó bien y vos viste que jugó bien, hay algo raro en eso. Ahora que estoy en otra situación y lo veo a un jugador y digo, uy, qué sufrimiento porque no estás disfrutando realmente la belleza del juego. Y así fue que me formé. Me empezó a gustar cómo me resultaba en el rugby. Después empecé a notar cambios en mi vida, en decisiones que tomaba, en decisiones que antes tomaba sin darme cuenta, en decisiones que empecé a tomar siendo un poco más consciente, en creencias que tenía, que me limitaban mucho. Bueno, entonces empecé a formarme. Hoy ya pasaron 10 años y en esos 10 años agarré otros caminos. La programación neurolingüística es uno. El movimiento también. Hice muchas formaciones en movimiento. Una de ellas es Mugnat. Porque creo que somos todos, somos una integración y no somos solo un cerebro. Y cómo nos movemos tiene que ver mucho con cómo nos consideramos, qué imagen tenemos de nosotros mismos. Y empecé a ver que en el deporte hay mucha especialización. Me gustó algo que hablábamos antes de sacarle el nombre de Ball Carriers. Porque tendemos mucho a estereotiparnos y eso lleva a especializarnos en una cosa. Pero nosotros, me di cuenta como persona, que no somos una sola cosa, sino que podemos hacer un montón de cosas. Y en un juego donde pasan tantas, preferiría hacer muchas a una sola. Sería ideal poder aislar esa faceta de esa persona, de jugador, en nuestro caso es el rugby, pero de hockey, de handball, del deporte que fuera, decir, bueno, de ahora en más sos un robot que solamente juega al rugby. Y de hecho hay muchos autores que lo hablábamos, de hecho en otro de los blogs en donde hablábamos un poco del efecto Stroop, que empiezan a hablar del jugador de videojuegos, del jugador de joystick. Y el entrenador está constantemente tratando de operarlo, como si tuviera el joystick en la mano, como si tuviera los controles de la play o lo que fuera, para que ese jugador tratara de hacer eso. Y creo que este concepto de la persona integrada no solamente es fundamental para los entrenadores que están dentro de esto, sino que no hay otra opción. Me parece que no podemos separar a la persona. Es que yo cuando volví a jugar al rugby en Gretarra tuve una gran pregunta interna que era ¿me gusta hacer esto o no me gusta? Me había olvidado de por qué lo hacía. Y empecé a pensar, tanto estoy dejando, y estaba el último año pasando lo mal, por ganar o perder. Toda mi vida está pasando por ganar o perder un partido. Y busqué qué era lo que me hacía feliz del juego. Y empecé a acordarme cuando jugaba en juveniles o en infantiles, y era correr con la pelota. Básicamente eso. Todo lo demás son intelectualizaciones. Jugar en tal equipo, jugar en tal seleccionado. Son cosas que van sucediendo y que son hermosas, pero de alguna manera son intelectualizaciones que le agregamos a un juego. El juego en sí es el juego. Es la diversión, es algo súper puro, donde dentro de la cancha casi no hay tanto pensamiento. De hecho, demasiado pensamiento es lo que te limita. Y empezar a ver eso me ayudó un montón a ver a las personas que hacen deporte, en lugar de ver solamente al deportista. Y me di cuenta que hay un vacío enorme ahí que hay que trabajar, que es el manejo de estrés de deportistas, pero también de entrenadores. Porque muchas veces el jugador se estresa porque antes, cuando es chico, lo estresa un papá, y después lo estresa un entrenador que en busca por ahí de reconocimiento está queriendo convertirlo en un jugador de joystick, como decís vos, que me parece un término brillante. Sí, sí. Y sin querer irnos un poco, acabas de nombrar tres temas muy grandes, que son los papás, son los entrenadores. Yo siempre hablo con los entrenadores, y si la gente que nos está viendo por ahí, yo he tenido la suerte de conocernos en alguna instancia de intercambio. Siempre hablamos de lo mismo. ¿Cuántos de sus chicos, cuántos de sus atletas, cuántos de sus deportistas, cuántos de sus jugadores de rugby van a tener la suerte, llámesele talento, llámesele consecuencias de vida, llámesele suerte, de la suerte que tuviste vos, de convertirte en jugador profesional de rugby. La realidad es que un grupo de, no sé si alguien está viendo que tengo unas menores de 10, de unos 30 chicos, las posibilidades de alguno de esos chicos o chicas en convertirse en jugador profesional de rugby son mínimas. De hecho, en un entorno como el de Argentina, o como el de Sudamérica, hay un solo equipo profesional de rugby. Tiene unos 30 y pico, 40 y pico de lugares. Para los miles y miles y miles de jugadores. Pero me parece que un poco el contraste de todo eso es decir, bueno, ¿cuántos de sus chicos y chicas se van a convertir en, no sé, madres, padres, compañía de trabajo, estudiantes, ciudadanos? Y le podemos buscar 100 términos más. Me parece que las posibilidades de que pase todo eso son mucho más grandes que que alguien tenga un contrato con un club de rugby o con el deporte que sea. Entonces, por ahí, bueno, replantearnos de una manera como entrenadores, yo le digo a los guerreros de los sábados y los domingos a la mañana, de por qué están yendo al club. De por qué están compartiendo esa distancia con esos chicos, con esos papás, con esos dirigentes, con otros entrenadores. Es decir, las mayorías no viven de eso, no tienen la suerte, como algunos entrenadores que conozco, de vivir de eso. Y lo hacen como parte de su semana, generalmente a través de un hijo, de una hija, o de devolverle algo al club. Pero bueno, empezar a pensar por qué vamos al club, ¿no? Sí, y si lo tomás desde un lado por ahí más positivo, el entrenador para mí te puede dar un montón de cosas que son mucho más valiosas como esas que nombras. Yo cuando pienso en mi historia en el rugby, lo que más me enseñó es a ponerme objetivos, que es una cosa muy difícil de aprender, que después lo vi bien con la programación neurolingüística, cómo pasar de un sueño a un objetivo, qué hay que hacer en el camino. A las personas les cuesta mucho tener objetivos. En general, les cuesta mucho, todos tenemos sueños, ¿viste? Bueno, quiero poner un bar en la playa. De ahí a hacerlo, hay un camino enorme. El día que vos te hiciste, bueno, voy a hacer Sudamérica Coaching. ¿Viste? Ir ahí, y en parte es el deporte que tuviste que vos tenías ya esa constancia. Para mí el tema de ponerse objetivos, de concentrarse en algo y de pensarte a vos mismo, porque a mí el rugby me ayudó a pensarme, de alguna manera, es lo mejor que te puede dar un entrenador. Yo he tenido un entrenador en infantiles que se llamaba José Lagos. Y el tipo enseñaba muy simplemente al rugby. Siempre nos decía que no compitamos entre nosotros. Decía que esto es para jugar. Y no me olvido más una frase que me dijo y que me quedó, que es tengan la mente fría y el corazón caliente. Nos decía. Era lo único que nos decía antes de entrar a la cancha. No sabía. A mí no sabía tanto de juego. De hecho, al tipo no le interesaba la primera en sí. No la iba a ver. No le interesaba. Y era un formador de muchas infantiles. Esas dos cosas a mí me quedaron muy grabadas. No iba a ver a la primera. No le interesaba. Y nos decía esa frase. Mente fría, corazón caliente. Y nos llevaba siempre a jugar torneos de nine que duraban todo el día. Eran, viste, en Daom, en club italiano. Clubes, viste, a los que no son los que juega siempre el SIC, que no son equipos de primera. Y aprendías a ver lugares y conocer lugares y relacionarte con otra gente. A veces. Desde un lugar muy copado. Y todo súper impresionado. Porque no era que a ver a dónde vamos. No, no. Seguramente este entrenador que nombrás tenía esto en su cabeza y quería darles ese tipo de experiencia, brindarles este tipo de entorno facilitándoles todas esas oportunidades de aprendizaje. Totalmente. Contá un poco, Tomás, sobre este tema. Me quedó en la cabeza dando vueltas. Perdón que te interrumpí. El tema de transformar los sueños en objetivos. Sí. De hecho, me anoté mientras lo decías. Dame para los que nos están viendo hoy en nuestro canal de YouTube de Sudamérica Coaching y en las redes sociales. ¿Qué puedo hacer? Tengo estos sueños. Que seguramente es aplicable más allá del deporte, imagino. Sí, para mí es algo que es re importante entrenarlo. Una de las primeras charlas que tuve con vos es el cómo. Y esto es algo que, en mi caso, lo aprendí mucho. Cuando vos querés hacer algo, hácelo primero. Primero que nada. Dejá de solamente pensarlo, bajarlo a papel, si es que te gusta escribirlo, o empezá a decirlo. Quiero hacer esto. Y cuando vos tenés un objetivo, tenés que ser realista también. Porque muchas veces hay objetivos que no son realistas. Y yo te digo ahora, a los 37 años, que quiero empezar a mirar básquet. Que quiero jugar en la NBA. Y no es muy realista el objetivo, ¿no? ¿Alguna posibilidad pequeña debe haber? Por ahí puedo llegar a la NBA. Es decir, pero ser un jugador de NBA no es realista. Y eso es muy importante porque achicás el límite de frustración. Bien. Cuando vos sos realista. Cuando vos sabes que tu objetivo es real, podés plantearte pasos. Y empiezan a ver, yo hablo mucho de recursos. ¿Qué recursos internos tengo? ¿Qué recursos externos tengo? Hay gente que tiene muchos recursos internos. En realidad todos tenemos recursos internos. Esto la neurociencia lo comprueba. Que todos podemos, tenemos las herramientas internas para hacer lo que nos proponemos. No es que esté inventando algo, es que todos tenemos la posibilidad de reflexionar sobre nosotros mismos, de concentrarnos, de decidir, de todos recursos que están en cualquier cerebro y que permiten generar nuevas conexiones. Es difícil porque a la vez que están esos recursos, algunos no están entrenados, pero están en potencia. No están entrenados, no están estimulados. Por ejemplo, la paciencia. Para cumplir un objetivo hay que tener mucha paciencia. Y a veces, me quedo con algo que dijiste antes, al tener el primer error, ya nos frustramos. ¿No? Y bueno, no me sale, soy malo. Y en realidad, el error es el mejor amigo del aprendizaje. Porque todos aprendimos a caminar equivocándonos. Todos aprendimos a hablar equivocándonos. y no había un juicio al respecto. Era probar, probar, feedback, probar, te digo de lo más básico, ¿no? Probabas caminar, feedback atrás de las sensaciones y volver a intentarlo. Cuando vas fortaleciendo tus recursos internos, vas viendo con pequeños pasitos que es posible. Y para mí es muy importante cuando tenés un objetivo tener pequeños pasitos. No hablo de éxitos. El otro día escuché que Jorge Drexler, el músico, decía, me gusta más hablar de logros, porque los logros son momentáneos. Por ejemplo, decía, respirar. Respiraste una vez, ok, lo logré, pero tenés que volver a respirar. ¿Por qué? ¿No? Entonces, cuando, por ejemplo, tenés una, querés mejorar como jugador, primero, si tu objetivo es jugar en cierto nivel, ok, ¿qué objetivo, qué tengo que mejorar para hacerlo? Primero tenés que hacer un análisis, como vos habrás hecho como coach. Bueno, primero buscar un modelo, Brian, alguien que a vos te represente, todos aprendemos modelándonos, mirando a alguien que nos llama la atención. Es inevitable, ¿no? Siempre todos tenemos algún referente del cual, copiamos, yo de chico miraba videos sin parar de Kirwan, de John Kirwan, el gobierno de Nueva Zelanda, y de Christian Callen. Miraba los videos, miraba a ver qué hacían. Sí, miraba a ver qué hacían. Entonces, es importante tener un referente de alguien que lo haga bien y ver qué es lo que hace bien, qué es lo que te llama la atención. Y después, cuando vos querés tener un objetivo, bueno, ¿qué cosas tengo que hacer y por ahí tengo que entrenar para llegar a ese lugar? si el caso es ser un entrenador, ok, es el conocimiento y lo tengo, el C de rugby, por ahí sería aprender un poco más sobre estrategia, en fin, ¿cómo hablo? ¿cómo transmito mi mensaje? ¿soy claro? ¿por ahí entrenar eso? Ese sería un pequeño logro, ¿no? Bueno, practicar diariamente, cada tres días, el cómo hablo, el cómo transmito mi mensaje. ¿soy bueno escuchando? Porque esa es otra, ¿no? Para un entrenador. Puedo leer a las personas, tengo facilidad para ver que algunos necesitan que les hable de una manera, otros de otra, me interesa el aprendizaje, bueno, entonces, por ahí, para mí es muy importante, si quiero ser un tipo que quiera aprender, aprender de muchas cosas, siempre estar en un modo de aprendizaje. Sí, rescato por ahí un poco, bueno, hay un montón de cosas, hay un montón de cosas que... pero la realidad es que todos los ejemplos que acabas de dar tienen muy poco que ver con el deporte, ¿sí? Tienen muy poco que ver con cómo saltar en line out o cómo frenar una bocha en el hockey o de cómo tirar un tiro de tres en el básquet, ¿sí? Las destrezas de las cuales estás hablando son súper importantes y bueno, es un poco la misión de Sudamérica Coaching tratar de hablar, como decía vos muy bien recién, de todo lo que tiene que ver con el cómo más de cómo el qué, ¿sí? Y bueno, tratar de fomentar eso en los entrenadores me parece que es fundamental. Fíjate, volviendo al ejemplo que nos dabas de tu entrenador de infantiles, las historias y un poco lo que tienes en la cabeza y los recuerdos y las enseñancias que te quedaron tienen que ver con todas estas cosas, ¿sí? te pregunto cómo saliste, no sé, con el Casi cuando jugabas la realidad es que ninguno de los jugadores del Casi y ninguno de los jugadores del Cic es probable que se acuerden. Por ahí estas aventuras de ir a otros clubs, de tener un pancho en el tercer tiempo, una hamburguesa o no sé, bueno, todas estas cosas de cómo te las decían, de cómo no te las decían, qué oportunidades te daban, hablábamos recién de cuánto tiempo jugabas, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, estas son las cosas que me van a quedar, entonces, bueno, están los 350.000 cursos y 350.000 recursos online para ver la práctica de, no sé, los mejores del mundo en los All Blacks, de los Jaguares, ¿sí? De esta gente que está todo el tiempo metida en este mundo y por ahí el error del entrenador que tiene la mejor intención del mundo es tratar de reproducir la práctica entera como he visto o partes de esa práctica con tus menores de 12. Totalmente. Por ahí esos individuos son muy diferentes, ¿no? Sí, a mí, particularmente, si me propones ir a una clínica de coaching de los Crusaders, te diga que no porque no me va a divertir que me hablen de rugby tan específicamente y, por ahí sí me divierte, me divierte, no es la palabra por ahí, me entusiasma o me da mucho más curiosidad hablar con un tipo que te enseña, qué sé yo, oratoria. Porque por ahí me sirve más a mí. Es decir, yo me di cuenta, en un momento yo quería formarme más como entrenador de rugby y me interesaban las destrezas. Me di cuenta de todos los cursos que daban que me enseñaban la destreza y qué hacían en los Crusaders y qué hacen en tal lugar. Digo, eso es, para mí, es copiar-pegar. Puedo tomar algo de lo que hacen, pero lo más interesante para mí es transformarse uno en un aprendiz, en tomar cosas pero hacer tu propio método. En lugar de, como vemos mucho, bueno, a ver el video de tal o no, hablé con Wayne Smith, vi los videos de Wayne Smith y hago los videos de Wayne Smith. Yo, como jugador, no, porque el jugador lo siente también eso. Si es real lo que me está diciendo, lo voy a sentir. Pero si no es real, si estás copiando, también lo voy a sentir. Totalmente. A ver si es aplicable, porque seguramente Wayne tenga diferentes jugadores al entrenador de un club de comunidad, de consumidores de 15. Seguramente la realidad del entorno, no sé, los materiales, no sé, el staff, todo lo que tenga alrededor es muy diferente. Entonces, tratar de reproducir esos entornos, si bien una vez más todos estos voluntarios, los cuales hacen posible el deporte a nivel mundial, porque los jugadores no salen de los árboles, tienen la mejor intención del mundo y están tratando de llevar adelante lo que parece que es lo mejor. Pero bueno, por ahí hay nuestra misión en este mundo es tratar de erradicar un poco ese estigma de, uy, tengo que saber 150.000 factores claves para ser el mejor entrenador de tackle del mundo. Hablando de estrés, yo creo que eso estresa un montón, el tengo que saber, tengo que leer todo esto y, ¿te gusta o no te gusta? Porque, y para mí lo más importante es pensar qué quiere aprender tu jugador. ¿Querés hacer lo que gane o querés que el tipo aprenda? Si vos le das el regalo de darle un método de aprendizaje, le estás dando un regalo gigante. Genial. Eso para mí es lo más importante. Genial, lo destaco muchísimo. Y por ahí tenía una de las preguntas acá para relacionarlo bien a tu trabajo como entrenador, ¿sí? ¿Cuáles son de alguna manera los, no estoy seguro con cómo llamarles, problemas, instancias, no sé, escenarios que te encontrás dentro del mundo del entrenador, ya sea de cualquier deporte, que se repiten más a menudo, ¿sí? Entonces, no sé, un entrenador de una menor de 15 en un club contra, no sé, con entrenadores de, algunos le llaman deporte elite, ¿sí? O deporte dando rendimiento, deporte rentado, profesional. ¿Hay algunas similitudes? O sea, ¿qué es lo que encontrás en general que los estresa a los entrenadores y entrenadoras? Es muy curioso porque para mí lo que los estresa cuando se estresan, primero, no deberías estresarte haciendo algo que amás, ¿no? O sea, te vas a estresar, no deberías sufrir por ello. Encuentro que el sufrimiento es el mismo, el miedo, que es el miedo a un resultado que imaginan, o que imaginan que puede pasar. Tengo presente algunas frases, como decíamos, o entrenadores que cuando las cosas no salían se enojaban en rugby amateur y a los gritos decían, no sirve, y cortaban la práctica y querían, ¿viste? Que el entrenamiento fuera de una manera. Yo estaba en ese grupo de entrenadores y algo me hacía ruido, como si yo fuera jugador no me estaría divirtiendo en este momento. Y yendo al deporte profesional, hace poco estaba mirando un partido de la Liga Nacional de Básquet y un equipo iba perdiendo por una buena diferencia contra otra. Y en un tiempo muerto, lo primero que les dijo el entrenador que perdían fue todas palabras, todos juicios, todos juicios de valor. Estamos muertos, ya nos dimos por vencidos, todo lo que él pensaba en realidad, no era lo que por él estaba pasando a los jugadores y sin embargo los estaba condicionando, los estaba estresando y los estaba humillando porque lo estaba filmando a la televisión. Y todo tenía que ver para mí con miedo, con el miedo a perder, a que eso salía en televisión, con el resultado, con el que dirán, siempre tiene que ver con el que dirán de uno, ¿no? Que lo juzguen a uno, que el ego de uno esté en la línea de ser jugado. Sí, y eso es tremendo, cuando, cuando, es inevitable que te pase, que tengas ese miedo, que te juzguen, es inevitable que te pase, pero cuando vos podés reflexionar sobre eso, te podés dar cuenta, ya podés relacionarte de otra manera, podés responder diferente. Cuando te toman, es muy peligroso porque podés condicionar a todo ese grupo de jugadores que de alguna manera están a cargo tuyo y podés hacer que la experiencia de ellos también sea mucho más limitada. Excelente, excelente. Bueno, entrenadores, entrenadores, a no tener miedo, ¿sí? La mayoría de la gente que está viendo esto no va a perder su trabajo, ¿sí? Porque los menores de 10 o 15 ganen o pierdan el Clásico el sábado. Así que es un poco contextualizar la experiencia de esos jugadores, ¿no? Pero, pero bueno, genial, Tomás, quiero ser consciente y respetuoso de tu tiempo también. Contanos un poco para cerrar sobre los cursos que están viniendo, que están abiertas las inscripciones y danos, bueno, cómo ponerse en contacto, tus redes sociales, tu página web, contanos un poco. La página, como me dijiste que está la tuya, en construcción, renovándola un poco, definiendo un poco de nuevo la identidad. Damos cursos todos, cada dos meses arranca un curso nuevo que es abierto, que no es solamente orientado a deportes, lo damos con Virginia, hablamos de todo esto del manejo de estrés, de las herramientas, de cómo poder manejar el estrés, de conectar con el cuerpo, hablamos de la comunicación, qué comunicación tenemos con nosotros mismos y con los otros, y cómo poder usar mejor el lenguaje para manejar el estrés con nosotros mismos, cómo usar el lenguaje para dirigirnos hacia los demás y tener, obviamente, relaciones más efectivas. Por otro lado, estoy trabajando con algunos deportistas mano a mano, haciendo más cosas en esto de, obviamente, manejo de estrés, pero el logro de objetivos y cosas de movimiento, enseñarles a moverse con eficiencia, y trabajo con, se viene una época linda porque vamos a trabajar con Bahía Basket, el equipo de PVP Sánchez en la Liga Nacional, que va a ser un hermoso desafío, vamos a trabajar con los entrenadores y con los jugadores, va a ser muy lindo en un proyecto muy soñado, porque es un poco esto que vos y yo pensamos sobre el deporte, que el deporte tiene que ser un espacio de formación y de crecimiento, más allá de que sea profesional. Excelente, excelente. ¿Alguna red social o email, algo que quieras poner? Sí, estoy tratando de darle un poco más de empuje a las redes sociales, en Twitter y en Instagram, con Tommy Debedia, las dos, para seguir comunicando esto, y siempre tratando de cuando tengo que comunicar cosas de ESPN y del juego, hacerlo de la construcción, y que se entienda que el juego es algo hermoso y no debería ser algo que nos hagan sufrir. Excelente, excelente, Tomás, bueno, agradecerte muchísimo por el tiempo, a todos aquellos que nos estén viendo, sí, pónganse en contacto con Tomás, en lo personal, lo único que me llevó fue un par de mensajes y bueno, acá estamos conversando, seguramente, y esto te comprometo en cámara a tener por ahí más ediciones de este blog juntos, para tratar de esparcir el mensaje, y bueno, agradecerte una vez más, pónganse en contacto con Tomás y bueno, te deseo todo lo mejor y bueno, estamos en contacto como siempre. Bueno, te agradezco a vos, te admiro mucho, a pesar que te conozco hace poco por tu trabajo, me parece increíble lo que hiciste, hablando de sueños y objetivos, todo lo que elaboraste y el fin que tenés de difundir el juego y sobre todo desde la generosidad, que eso es muy importante, en una época donde a veces algunos piensan que guardarse información tendrá mejores consecuencias, yo creo que creo en compartir la información y el conocimiento. Sí, lo mejor del mundo comparten para tener que auto empujarse a mejorar todo el tiempo. Totalmente, siempre te lleva a seguir aprendiendo, sobre todo. Genial. Tomás, mil gracias, ha sido un placer. Dale, un abrazo grande.